Un antirécord, más o menos lo que se calculaba era que en el siglo pasado existían 50.000 hectáreas de humedales todavía en Bogotá, en lo que hoy es Bogotá, y en un siglo apenas lo redujimos casi en un 98%, hoy pueden quedar unos 3.000 hectáreas. Es un antirécord, un 98% de lo que había ya no está, hoy estamos todos encima de ellos. Hay barrios legales e ilegales que se construyeron en este último siglo y que pues digamos que terminaron rellenando y secando los humedales que existían en Bogotá, pero eso es una generalidad para buena parte del planeta Tierra, donde hemos perdido una buena parte de los humedales. Y pues digamos que si bien es cierto que todos tenemos culpa, y tú hacías referencia un poco a ese diario vivir, pero digamos que también aquí hay un gran compromiso y un gran problema por parte de los grandes sectores, de las grandes empresas, digamos del gobierno mismo, donde digamos que mucho tiempo ha brillado por su ausencia y que ha sido de alguna manera responsable de muchas de estas pérdidas de estos humedales. Entonces digamos que lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos es de alguna manera sí mejorar nuestros hábitos, nuestro diario vivir en temas de un consumo responsable, como bien tú lo hacías notar, pero digamos que buena parte de ese impacto tiene que ver en la industria y digamos en las políticas públicas que nos ayuden a proteger y a recuperar lo poco que queda. Claro que sí. ¿Y cuáles son las campañas que hace Humedales Bogotá para mitigar estos riesgos? Pues mira, coincidencialmente nosotros también nos fundamos por estas épocas, en 16 de febrero también nos iniciamos, pero ya vamos a cumplir 11 años, y en estos 11 años como fundación pues hemos intentado hacer de todo. Hemos hecho educación ambiental, investigación, ahorita estamos mucho apostándole al tema de reforestar y de hacer campañas de responsabilidad social con muchas empresas, un poco haciendo énfasis a lo que hablábamos ahorita, un poco como tejemos ese puente entre el sector privado y las grandes industrias para que puedan compensar esos daños de alguna manera y podamos generar procesos de reforestación y de recuperación de ecosistemas. Entonces, y pues lo que nos han conocido mucho, mucha gente de la que nos conoce, nos ha llegado a través de la página web de nosotros, de humedalesbogotá.com, ahí tenemos ya más de 600 artículos que hablan sobre los humedales, entonces también digamos que se ha vuelto una plataforma como para que la gente se entere de las cosas buenas y también de las amenazas que tienen los humedales. Entonces, hemos hecho actividades, normalmente para el Día Mundial de los Humedales hacemos una bicicaravana, que es una caravana grande, hemos llegado a tener hasta 2.000 ciclistas antes de la pandemia, celebrando el Día de los Humedales y nos vamos haciendo un circuito por los humedales, visitándolos algunos de ellos y un poco tratando de hacer educación ambiental con los ciudadanos que nos acompañan. Ya que nos está hablando un poco de las actividades que realizan, nosotros quisiéramos saber cuántos humedales existen en Bogotá y tal vez el nombre de alguno de ellos y que nosotros podamos ir a visitarlos. Bueno, nosotros desde el año 2011 estamos haciendo un inventario de humedales, de cuánto nos quedan, digamos que ustedes ahorita lo hablaban, que hay bastantes, sin embargo, pues también la cifra que les dije no es menor, sepultamos el 98% de lo que había, sin embargo, quedaron esparcidos por varias localidades de Bogotá, relictos, pequeños espacios de ese gran lago que existía, que se llamaba el Gran Lago de Humboldt. Entonces, fuimos rellenando por parches la ciudad, el gran lago que había y fuimos dejando algunas pequeñas islas de humedales en las localidades de Bogotá. Nosotros hemos encontrado hasta la fecha 84 humedales, de esos 84, solo 17 están reconocidos como reservas naturales de la ciudad, como reservas de humedal, es decir, reconocidas por ley, de la Secretaría de Ambiente las avala y ya las protege, hacen parte esa estructura ecológica principal. El resto de esas 84, pues digamos que no están a la deriva, o algunas están en la ruralidad de Bogotá, otras están aquí en la misma ciudad. Hemos encontrado humedales en colegios, en universidades, en cementerios, en clubes privados, públicos, en parques públicos también. Vamos a ir en muchos lugares, pero digamos que sí hace falta, digamos, como que integrarlos a una estructura ecológica principal y garantizarles una protección y recuperación, porque hoy muchos de esos humedales no gozan tan bien de buena salud, como si, por ejemplo, ustedes notaron al principio Córdoba, que es tal vez uno de los humedales más visitados, y pues insignia de cómo fue esa recuperación, de cómo en los noventas estaba acabado y hoy es un humedal que ha mejorado mucho. Entonces, digamos que para ahí vamos, ¿no? La idea es que entre todos sumemos, entre ustedes, que nos ayudan los medios de comunicación, los ciudadanos, las instituciones, para que cada día haya más humedales y sobre todo en buen estado, ¿no? Que tengan buena calidad de agua y que nos ayuden a que Bogotá sea una ciudad más adaptada al cambio climático. Claro que sí, Jorge. Y es que en estos humedales existe una gran etapa de ecosistema y que queremos saber también qué clase de especies pueden habitar en ellos. Uy, hay un montón. Digamos que los humedales en general pues son unos sitios que albergan mucha biodiversidad. Buena parte de la biodiversidad silvestre que existe todavía en Bogotá vive y se alimentan los humedales. Entonces, digamos que, yo no sé, a mí sí me da mucha curiosidad cuando muchos bogotanos, por ejemplo, se mueren y solo ven en Bogotá perros, gatos, y si al caso ven las palomas de la Plaza de Bolívar. Pero no, digamos que si uno abre los ojos y se da cuenta de los humedales, pues le abre una ventana inmensa de una cantidad de biodiversidad que existe. Uno no se imagina. Por ejemplo, existan especies únicas en el mundo en humedales en Bogotá. Pues, por ejemplo, para citar uno está el caso de la margarita de pantano que es una especie que se había declarado extinta hace unos años en el mundo y que ya no existía nunca más y se reencontró una población pequeña en el humedal de la conejera, en Suba, en Bogotá. Y hoy actualmente es el único sitio en el mundo que existe esa margarita. Eso por dar un ejemplo. Pero en aves, pues digamos que recientemente nosotros hicimos un estudio y con cifras del año pasado pues ya estamos llegando a las 218 especies de aves registradas en los humedales de Bogotá que eso es en los últimos 30 años que eso es un montón de especies. Solo los humedales de Bogotá eso sin contar cerros, la ruralidad, bueno, en fin. Solo los humedales 218 especies incluso tenemos más que muchos países solo contando los humedales. Entonces, digamos que eso no es un dato menor y a pesar de los problemas que tenga una ciudad como Bogotá sigue teniendo una cantidad de vida silvestre de fauna, de flora, de hongos que la verdad es que insectos que digamos que la invitación es a que la gente las conozca porque pues están ahí. Nosotros estamos tratando de levantar inventarios de decirle a la gente qué hay. Ahí lo que te mencionaba en la página web nosotros tratamos de subir todo eso. Esas investigaciones que hacemos están de acceso gratuito para que la gente un poco aprenda a querer y a defender esa riqueza que tenemos en Bogotá. Claro que sí, Jorge. Y hablando un poco de esto, si una familia decide ir a visitar un humedal un fin de semana y en esta nueva realidad ¿hay algún tipo de restricción para ingresar a ellos? Pues mira, la Secretaría de Ambiente que es la que administra los humedales la Secretaría Distrital de Ambiente ellos son los que disponen en qué horarios y cómo se deben visitar. Digamos que sí hay unos protocolos sobre todo cuando son grupos grandecitos más de 10 personas digamos que sí toca tramitar un permiso de ingreso con ellos se diligencian unos formatos y todo un poco para controlar los aforos y la capacidad de carga del humedal. Digamos que si ya es un grupo pequeño hay humedales que están abiertos siempre al público digamos el caso de Santa María del Lago la Conejera Córdoba normalmente se podía pero ahorita están en unas obras el Acueducto de Bogotá está haciendo unas obras allí entonces todavía no las han entregado pero pues cuando los entreguen será de esa manera el humedal El Salitre también hay detrás del Salitre Mágico hay otro que está siempre ahí abierto hay algunos así digamos que hay otros que no que sí toca previamente contactar a la Secretaría para que pues sepan que uno va a ir y le puedan abrir la puerta porque hoy muchos de esos humedales ya cuentan con un cerramiento perimetral un poco para frenar una cantidad de cosas que pasaban antes en los humedales y que hoy ya gracias a esas rejas de contención de alguna manera se han podido controlar entonces sí hay que pedir en algunos casos ese permiso previo pero de resto son lugares abiertos al público si digamos que no conocen y quieren que algún guía los acompañe nosotros como fundación damos ese acompañamiento nosotros tenemos desde hace 11 años ya un grupo que viene haciendo recorridos con colegios, universidades con familias y los podrían acompañar normalmente un recorrido guiado en un humedal puede durar unas dos horas tres horas aproximadamente y se aprende un montón una cantidad de cosas porque ahí se habla de la historia de los procesos de recuperación de la biodiversidad en general de las problemáticas porque no también digamos que son dos horas larguitas que uno aprende y se va con otra visión de la ciudad Claro que sí Jorge y volviendo un poco al tema de las actividades realizadas en conmemoración a este día vi que había una campaña llamada Acción en favor de los humedales para las personas y la naturaleza para salvar los humedales del mundo ¿nos podría hablar un poco de esta campaña? Ah sí pues mira lo que pasa es que tú lo notaste tú lo anotaste en el principio de la conversación que en la ciudad de Ramsar se firmó ya en los 70 se firmó el convenio Ramsar que es un convenio que busca que los países se comprometan a proteger y a defender los humedales de sus territorios Colombia es firmante de ese convenio y digamos que Ramsar que es la organización a nivel mundial que se encarga de promover el cuidado de los humedales pues propone un tema anual en este caso este año pues es el que tú mencionas digamos que es un cada año le ponen un eslogan distinto el año pasado era como los humedales y la calidad del agua como mejorar la calidad del agua de los humedales para este año pues ese es el lema acción en favor de los humedales para las personas y la naturaleza es un poco lo que busca es como pues los humedales pues tienen que digamos que estar no solo en algunos lugares del mundo los coinciden solo para que sea para el disfrute de los humanos por ejemplo entonces si yo no tengo un humedal que sea para que la gente lo visite y vaya y haga cosas y actividades no sirve y hay otros lugares donde los conciben donde pues si no es solo para tenerlo hay quietico y que nadie lo mire ni lo toque pues tampoco digamos un poco la idea es lo que se busca es que que haya si va a haber visitas de personas por ejemplo que se hagan actividades que respeten la naturaleza que sean respetando la capacidad de carga de los humedales y que además también algunas no es para el caso de Bogotá pero en algunos lugares del mundo por ejemplo de muchos de esos humedales se utilizan productos aquí en Colombia por ejemplo extraen de los manglares productos para hacer artesanías o aquí en la laguna las lagunas de Boyacá extraen algunos juncos para tejer canastos entonces cómo se hace esa simbiosis entre naturaleza y personas para que haya un mutuo beneficio para que la biodiversidad tenga su lugar de su casa su alimento y las personas también de alguna manera para el caso de Bogotá por ejemplo han servido mucho para el tema de la salud física y mental de los ciudadanos sobre todo después de esta pandemia tan difícil de tanto encierro y de tan poco contacto con la naturaleza como estos sitios están ahí para eso para que podamos salir a caminar a leer un libro a practicar yoga a meditar a contemplar el paisaje que eso nos ayuda un montón para la salud mental Bueno Jorge muchísimas gracias finalmente una invitación a nuestros oyentes de Ciberplaneta a que cuidemos nuestros ecosistemas a que cuidemos nuestros humedales ellos son se podría decir que también el pulmón de nosotros ¿no? y pues a que visiten estos lugares así como usted lo decía que podamos hacer caminatas a leer un libro y si de pronto las personas que van a hacer un picnic que por favor recojan los residuos y ayudemos a cuidar al planeta Sí la invitación es básicamente a las personas que no conocen estos espacios pues que se den la oportunidad básicamente son sitios públicos que algunos requieren un permiso previo pero pues están ahí para que todos los conozcamos los disfrutemos y sobre todo digamos que cumplamos las normas de respeto con estos espacios de hecho te iba a comentar en estos sitios por ejemplo no es permitido los picnics son solo permitidos actividades de recreación pasiva ir a observar aves naturaleza educación ambiental investigación todo lo que contemple la recreación pasiva entonces digamos que están ahí para eso y sin duda si ustedes se dan esa oportunidad de conocerlos pues después de eso ya uno se enamora muy fácil de esos espacios y se vuelve uno más de los protectores entonces estamos necesitando que más ciudadanos los conozcan para que cada vez más seamos más ciudadanos que exijamos su protección y recuperación entonces los invito cualquier información adicional ahí con nosotros con la Fundación Humedales Bogotá nuestra página en las redes sociales tenemos información para que los visiten qué bus pueden coger si se pueden ir en bicicleta bueno ahí tenemos toda esa información dónde quedan para que pues cada día seamos una bola de nieve positiva para estos ecosistemas bueno Jorge muchísimas gracias a ustedes muchas gracias por la invitación un abrazo para todos son las 2 de la tarde 12 minutos estamos al aire en Ciberplaneta espectacular que es